¡Muy bien! Aquí estamos hablando, aquí estamos felices. ¡Eh, que hubo, eh! ¡Hablame! Te perdí una amiga, eh. Mucho gusto. Papillón. Este es de Alcalio, ¿eh? Papillón. Los hombres me dicen Jonas, pero eres papi. ¿Y quién te dice mariposa? Porque papillón es mariposa. Marcelo, eh. Bueno. Llegamos, llegamos al set de juegos y este es nuestro corre palabra. Los equipos están listos, los integrantes están listos y el juez está listo en este momento porque nos da las integraciones. Yo tengo un asunto pendiente con el juez, pero después lo arreglamos, ¿oíste? Yo no tengo ningún asunto con usted. En el carro hablamos. Bueno, bienvenidos a nuestro corre palabras, señoras y señores. Vamos a presentar a los equipos. Este equipo tenía que ser con este nombre. Equipo Los Visajosos, Marcelo César, el maíz. El visael que mata. Pues mire, esto es un visajoso. Un visajoso se encuentra con otro visajoso en un barrio y hacen esta escena. A ver, sí. ¿Tú es qué? Yo, ¿eh? Oh, bien. ¿Qué haces? Oh, bien. ¿Y Gareto? ¡Echo visaje, hecho visaje! Es un visaje, es un visaje. Bueno, sí, ya, ya, pasemos ese capítulo. Pero usted porque me corta las alas, déjeme ser. Déjeme ser. Déjeme desarrollarme. Puro visajoso, Gareto. Bueno. Visajoso. Y se van a enfrentar. Este equipo también tenía que tener este nombre con ustedes. Las Divas. Mónica Hernández, Amparo, Cristales. Nunca me imaginé ese nombre. No, para nada. No, para que veas. Nunca me ocurrió. Para que veas, ya vamos a ganar. Vamos con toda. Estás en racha, ¿no? Estoy en racha. Bueno, vamos a jugar tres rondas. Cada ronda tiene un límite de tiempo. Sí. Mónica y Marcelo, como son los capitanes de los equipos, deben jugar el tradicional piedra, papel y tijera. ¿Qué gafas, mi celular? Tranquilo, Gareto. Todo está atalto. ¿Dónde están mis gafas? No, Marce. Mónica. Deja el visaje, Marce. Gracias. Deja el visaje. Ay, tampoco. Sí, tampoco. Sí, tampoco. Bueno, hágale por esto. Mónica y Marcelo, piedra, papel y tijera, la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Piedra, papel y tijera. Ah, no, está en verita, ¿eh? Bien, bien. Bien, acá a Marce, acá a Parito. ¿Yo por acá? Sí. Bueno, preparados, vamos a jugar la primera ronda. Moni, ¿quién juega? ¿Quién juega? Va a jugar primero. Arranca Germain de una. Listo, preparados. Primera ronda. Este equipo no se llama las 10, no las mañosas. Yo saco a ustedes. Bueno, atentos. Dale, dale. Primera ronda, deben decir el número que están resbrando. Yo lo digo, yo lo digo. Ya, ya, uno, uno. Número uno. Vamos, Germain. Papá Noel. Bien. Soy yo. Número dos. Número dos. ¿Quieres que adivinar, Amparo? Lo que tú eres, Amparo. ¿Una diva? Quítale. Una actriz. No, 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 sí. Una actriz, mujer. No, no, lo que dijiste. Diva. ¡Perfecto! Muy bien, perfecto. Que toque exacto. ¡Bien! Número tres. Sí, en diciembre se comen natilla y... Buñuelo. El plural. Buñuelo. ¡Ay, Amparito! Número cuatro, número cuatro. Estoy yo, estoy yo. Vamos, Amparito. Lo que representa mi libro, una... Para estar bien. ¿Una dieta? No, no, no. ¿Una qué? Dos palabras son... Mi sabio naturaleza te lleva a una... Avanza el tiempo. Vida sana. ¡Eso! ¡Lavio! ¡Ay, Marcelo! Mentira, no, 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 no. Ah, te estabas probando. Juguemos, juguemos. Número cinco. ¡Ay, del alma! ¿Ay, Navidad? ¡No! ¡Ay, del alma! ¡Ay, del alma! ¡Claro, claro, claro! ¡Ay, Manichales! ¡Eso! ¡Ay, del alma! ¡Bien! ¡Me ayudó! ¡Ay, del alma! ¡Ay, del alma! ¡Es tierna! ¡Fuega, del alma! ¡Fuega, del alma! Número seis. Se usan las tunas y se toca así. ¡Pandereta! ¡Perfecto! Muy bien. Muy bien, muy bien. Número siete. ¡Uy, no! Se come con queso, es dulcecito. Un... Sí, sí. Sí, dulcecito. ¡Eso, sí, guayaba! ¡Eso, sí, guayaba! ¡Perfecto! ¡Fuez, fuez, fuez! ¡Fuez, fuez! ¡Cámbio, cambio! ¡Eso, yo cambio! ¡Eso, bocadillo! ¡Eso, bocadillo! ¡Eso, bocadillo! ¡Eso, bocadillo! ¡No, no, no! ¡Ah, sí! No, hacerlo para no valer. No hacerlo para no valer. Pongo yo. Número ocho. Número ocho. Punto inválido. Muy bien. Tráeme el encienso, la mirra y el oro. Son los... Los reyes magos. Los... Los... Los reyes magos. Por eso, pero... Son los... Tiempo. Sí, 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 sí. ¿Los reyes? No, dijo tiempo. Vamos, Jeroballo. No lo diga. No lo juegan bien. Las reglas son claras. No, señor. Venga, cambia las reglas aquí. Papi. Bueno, atentos, chicos. Vamos a jugar la segunda ronda. ¿Qué? Germain, debes cambiar la pincha. Por favor. Listo. Preparados. Segunda ronda. ¿Y qué se gana uno con esto? Un crucero. Un crucero. ¿Ah, sí? Pero por el chaco que hay frente. Juegan mis apuntos. Por este caño de guerra. De regreso a casa. Segunda ronda, Marcelo Cezá. Jugamos ya. Juega, juega, juega. Número ocho. Cuando un comediante hace una. Claro, claro. Una rutina. Bien. Ay, papá. Ay, papá. No, 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 no. Debe ser rutina, no. Una rutina. Yo dije rutina. No, dijiste una. Él dijo una. Jugamos las divas. Él dijo una y yo completé rutina. Jugamos las divas. Bajaste ese pelo. Te pelaba a los de ambiente. No, 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 no me roben así de eso. Yo era muy claro. Lo que le encantaba decir a tu mamá de Navidad es que el pesebre. Perfecto. Muy bien. Número doce. Uy, las toco así. Maracas. Ay, papá. Aparito, aparito, aparito. Ay, no. Número, aparito. Aparito. Muy bien. Avanza el tiempo. Número trece. Ah, pues el, 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 lo que representa, el, 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 lo que representa Colombia, que por la mañana tomamos. ¡Nairo Quintana! ¡Café! Vamos. Número catorce. Ay, bien. Vamos, de ahí. Lo que hace un actor. Actuar. Eh, bien. Ay, sí. Sí, claro. Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo no? Sí, lo que hace esto, pero sin, sin, sin. Entonces. No el verbo. Cambio, cambio, cambio. Cambio, cambio. Lo asara uno, lo asara. Eh, esto es una, no es una fiesta, es una. Pachanga. Parecido, parecido. ¡Prumba! No, no, no. Fiesta. Cuando, sí, cuando estamos, estamos de. Cambio, cambio, cambio. Cambio de pareja. Número 16, sí. Veo la lámpara de Aladino y pido tres de cero. Ay, papá. Ay, papá. Ay, papá. Ay, papá. Quepo, 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 quepo. Esa no vale. Esa no vale, pero la tomamos nosotros. Vamos a jugar tercera y última ronda. Cambiamos la ficha. Está horrible. Juega en las divas. Jugamos. Ya. Ya. Número 18. Vamos, Parito. Cuando uno va, lo que uno hace cuando corro, cuando monta en bicicleta. Sudar. No. Cardio. ¡Perfecto! Muy bien, 19. Está por la noche, cuando uno come, se llama la de Navidad. Cena. Bien. Ay, papá. No sé qué era el marido. Número 20, número 20. Pensé que era el marido. Nanita, nananita, ¿qué son esos? Villancicos. Perfecto. Bien, bien. 21. Muy bien. 21. Sí, sí. Quiero poner mi casa bonita. Quiero ponerle unos, unos, sí. ¿Ahorita tiempo? Sí, sí, perdóname. Sí, sí, para decorar. Claro, claro. Claro, claro. Decoración. Sí, se puede. Sí, se puede. Cambio, cambio. Cambio. Mira esto, bobo, mira. Número... Me tienen distraído la tiba. Número 22. Total. Estamos reunidos en... Familia. Perfecto. Número 23. En Estados Unidos cae en diciembre... Nieve. Bien. 24, 24, 24. Ah, cuando hay concursos de... Modelaje. Eso. Caramba. 25, sí. Es una tarima o un... Escenario. Ay, no, papi. Ay, no, no. Ay, déjenos ser. En Navidad, en Navidad, en Navidad, en Navidad, en Navidad damos, entregamos... Regalos. Muy bien. Muy bien. Bien, 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 si se puede. Claro, la mujer se hace en el cabello unas... ¿Extensiones? No. Trensas. Lo mismo del árbol de Navidad. Adornos, decoraciones. No, a ver. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Brilla. Tiempo, 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 lucecitas. Tiempo, tiempo. Tiempo. ¿Tiempo, ya? Ya, tiempo. ¿Se acabó el tiempo? ¿Ah, ya acabó? Esto no me huele bien. Ay, Dios mío, buena parita. Vente para acá, ya. ¿Qué notas me da? No sé, vamos a decirlo. ¿El crucero? ¿El crucero? ¿El crucero? ¿Pero por aquí con el charco? ¿Por el baño? Atentos. Resultados de nuestro juego. Espera, 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 que me anerveé. Equipo Los Visajosos. No. Espérate, espérate. Ocho aciertos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y equipo Las Divas. Resultados. ¡Diez aciertos! ¡Felicidades! ¡Esa son! ¡Esa son! ¡Esa son! ¡Esa son! ¿Cuál es el regalo? ¿Qué sincero? ¿Qué sincero? Pero a verlo dónde está. Ya viene en camino. Viene por el camino. Viene por el camino. Viene por el camino. Venga paciencia. Le damos un bravísimo. Enorme. Amparito Griselda. ¡Gracias! 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 Que no queden así como teclas de piano, sino que sea natural. Entonces, ustedes se lavan los dientes o en la mañana o en la noche y una cáscara de banano, por el revés, de banano maduro, por el revés, o de plátano, los que no saben qué es banano. Entonces, por el revés, le dan círculos a los dientes durante dos minutos. Así se sienta, hasta que acabe la cascarita. ¿Por el lado interno? Por el lado interno. ¡Gracias! ¡Gracias! Dos minutos, masajeas en círculos los dientes, te das un muchecito de agua y te lo terminas de lavar. Esto puede ser antes de acostarse en la noche o en la mañana, pero mejor en la noche. Estamos pendientes de esa abogada en JJ, la serie para Netflix, ya viene en camino. Y la película de melodrama. ¡Ay, Dios mío! El libro de Jorge Franco para año entrante, película que están adaptando. Y a ver si nos cuentan. Por favor, por favor, muchas gracias. Muchachos, te ponemos musiquitas, pero de Nelson González, aquí está, el ídolo de Caracas, Nelson González, en la casa, provisimo.